Música Oriéntese, programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia. Buenas amigos y amigas de Oriéntese, hemos venido hasta el municipio de Aguadas, aquí en Límites con Sonzón, donde el señor gobernador y todo su equipo de trabajo del departamento de Caldas ha hecho anuncios supremamente importantes. Un primer anuncio es que el proyecto HidroArma, que va a generar unos 170 megabytes de electricidad, ya tiene licencia ambiental. Lo segundo es que se están gestionando recursos muy importantes para culminar la pavimentación de la vía que de este municipio sale hasta el municipio de La Pintada, es decir, por donde los campesinos sacan sus productos. Y un tercer elemento muy importante es el compromiso que el gobernador ha mostrado con la educación, con la salud, con la seguridad, se van a implementar cámaras de video en este municipio que van a mejorar considerablemente la seguridad y la convivencia. Bienvenidos y bienvenidas. Antes que estamos en el noveno encuentro de la prosperidad, en este caso en el municipio, el bello municipio de Aguadas y aquí nos ha ido muy bien por varias situaciones. Primero que todo, por la amabilidad de la alcaldesa, de Iván Darío, su marido, y de la gente de Aguadas. Segundo, porque hemos podido o hemos tenido el gusto de contarle a los habitantes del municipio, a los aguadeños, un montón de programas que estamos desarrollando en beneficio de ellos, en combinación con la alcaldesa que es muy pilosa y muy juiciosa y muy organizada. Y entonces hemos traído muchas buenas noticias y eso le gusta a todo el mundo. De modo que ha sido un ambiente muy cordial, un ambiente donde se ha respirado la tranquilidad y la satisfacción de ver que por lo que hemos trabajado muchos meses se está volviendo realidad. Aguadas está viviendo un momento muy especial. Yo quiero resaltar esta visita del gobernador con todo su gabinete. El gobernador ha venido acá a presentar los resultados de su trabajo en pro de la calidad de vida de los aguadeños. Ha hecho anuncios de mucha trascendencia. Por ejemplo, lo de la hidroeléctrica, hidroarma. El anuncio del pavimento en la vía Arma-La Pintada. El pavimento que va ahora con un proyecto de una inversión de casi 3 mil millones de pesos. Ha hecho anuncios relacionados con la construcción de la sede de la estación de policía en Arma. Nos ha dicho que el ministro Cristo lo ha incluido en su programa. De manera que los aguadeños hemos encontrado eco en el trabajo de un gobernante y de un equipo departamental de secretarios de la Asamblea de Caldas en donde se aprecia claramente que tiene una visión global, una mirada integral que su administración no está circunscrita al trabajo allá local en Manizales, sino que irradia a todos los pueblos. Bueno, pues acompañando primero a esta bella comunidad del norte de Caldas, Aguadas, la ciudad de Las Brumas, del Pasillo, del Pionono, del Sombrero Aguadeño, una tierra muy querida para nuestro departamento y acompañando al señor gobernador en su programa Encuentros de Prosperidad que hoy se desarrolla en Aguadas con gran éxito, pero además con gran asistencia de la comunidad. Sentimos que hubo una buena convocatoria, pero lo más importante, el interés de la gente de Aguadas como es costumbre, participar en temas tan importantes y trascendentales para el desarrollo de esta comunidad que tanto necesita de la mano de un gobierno amigo y un gobierno departamental. Y también me encuentro con el director de Corpo Caldas y el gerente de Hidroarma. Director, ustedes acaban de otorgar la licencia ambiental a un proyecto que le va a cambiar el rostro, no sólo a este municipio, el municipio de Aguadas, sino también al municipio de Sonzón. ¿De qué se trata? Pues a ver, básicamente son dos proyectos de generación de energía en Simadas Cañaveral, el cual muy juiciosamente los gestores del proyecto han realizado los estudios pertinentes para minimizar el impacto ambiental. Hay un trabajo fuerte de trabajo comunitario, porque es necesario articular todas las acciones con la comunidad, los cuales van a ser directamente beneficiados y en especial el municipio de Aguadas y de Sonzón, con la generación a futuro, no solamente la energía que tanto necesitamos, sino también de importantes recursos para estos dos municipios y también para las corporaciones como Cornare y Corpo Caldas. Recursos que serán invertidos, obviamente, en las microcuencas, de modo que sigamos protegiendo el recurso hídrico y, por lo tanto, seguir generando beneficios para toda la comunidad. Gerente, ¿de qué se trata el proyecto? Son dos centrales hidroeléctricas, Oscar, una situada en el sector de Enzimadas, que producirá 94 megavatios de energía, otra situada en el sector de Arenillal, es un sector común a Aguadas y a Sonzón, se llama Arenillal, se llama Cañaveral y producirá 80 megavatios de energía. Son dos proyectos en cascada, a filo de agua, valga notar que no se inundarán o no se embalsarán grandes cantidades de tierra, son pequeños embalses que promoverán más fácil la generación de energía a través del cambio de cabeza, a través de túneles. ¿Proyectos que generan desarrollo, director? Claro que sí, y generan desarrollo, pero de la mano con conciencia ambiental, minimizando los impactos que se generan en este proyecto, por cuanto son, es generación de energía a filo de agua y es considerado como de las generación con menor impacto ambiental, son básicamente de generación limpia y obviamente hay unos planes de conservación, se van a generar unos recursos importantes que es la reinversión del 1% del impacto ambiental que se genera, de modo que se va a mitigar y obviamente va a redundar en la generación de biodiversidad, de la riqueza y, vuelvo y repito, es un proyecto de mínimo impacto ambiental en el cual pues obviamente nos vamos a beneficiar todos, reitero, en la generación de energía y en la generación de importantes recursos económicos para las corporaciones vecinas y Corpo Caldas y los municipios de Aguadas y de Sonsón. Gerente, además de las regalías que esos proyectos van a entregar a estos municipios, ¿hay un compromiso en términos de inversión social con las comunidades que se van a impactar? Sí, nosotros pues a través inclusive y con el acompañamiento de la corporación planteamos un plan de manejo ambiental que va a hacer inversiones en lo físico, en lo biótico y por supuesto en lo social, se pretenden atender los impactos que se generen por la ocupación de algunas áreas de terreno que se necesita para la construcción de la hidroeléctrica y además para los impactos sobre las actividades económicas de las personas que las desarrollan hoy allí en estos territorios. Ya lo dijo el director del proyecto de HidroArma, ya están en el proceso de adjudicación de la licitación, esta se hará el 27 de marzo y ya en el curso de algo seis meses deben empezar los trabajos porque llevan algo adelantado. Oriéntese. Programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia. Oriéntese. Programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia. Sí, lo acabo de decir, una de las ventajas es que tenemos una excelente relación, primero que todo personal y segundo de trabajo y la alcaldesa es muy juiciosa, muy organizada, muy cuidadosa con los dineros y entonces aquí da gusto venir a tener el trabajo conjunto con ellos. Realmente, la visita del doctor Julián Gutiérrez Botero como gobernador, de su esposa la primera dama, de todo su equipo de trabajo, el gabinete en pleno, pero adicionalmente también los gerentes de entidades, institutos descentralizados, del orden nacional y departamental, le han dado aguadas en el día de hoy un regalo precioso y maravilloso. Poder tener el gobierno desde el más alto estamento en la parte de la célula municipal. Fue así como en los diferentes foros se pudieron plantear las inquietudes y se pudo realmente, debido a los gobernantes, los gerentes de entidades y institutos descentralizados, de las entidades educativas, del orden departamental y nacional, escuchar las necesidades de la población. Maravilloso evento, realmente se debiera realizar con mayor frecuencia. Bueno, hemos venido realizando un acompañamiento bastante riguroso al municipio de Aguadas, donde hoy le traemos a la comunidad, a esta bella comunidad, unas noticias muy satisfactorias en materia de gestión. Son 20 cámaras de seguridad que aspiramos a que estén instaladas a más tardar hacia el mes de junio. El proyecto que ya se inició, se empezó a ejecutar un proyecto que cuesta 1.047 millones de pesos, proyecto que es cofinanciado entre el Ministerio del Interior y el Departamento de Caldas a través de la Secretaría de Gobierno. Indudablemente, también asesoramos técnicamente este tipo de proyectos, que indudablemente van a contribuir al fortalecimiento de las condiciones y al mejoramiento de las condiciones de convivencia y seguridad en el municipio. En el año 2015 vamos a tener un refuerzo en el trabajo con combos en el municipio de Aguadas. Nos hemos comprometido con la Alcaldía a darle una atención especial, sobre todo al tramo, arma la pintada, teniendo en cuenta que es un tramo que se deteriora frente a las lluvias y esta es una vía muy importante, prioritaria para el municipio. Entonces, por eso vamos a tener programación de combos cada cuatro meses aquí en el municipio para ese tramo. Y en total van a ser más de 120 kilómetros los que vamos a atender con una inversión de 720 millones de pesos. Adicional, a continuar con el programa de pavimentación, vamos a reactivar el plan vial en el municipio de Aguadas y vamos a iniciar en el mes de marzo un nuevo tramo de pavimentación entre arma y la pintada. Vamos a pavimentar aproximadamente dos kilómetros con una inversión de 3 mil millones de pesos. Pero también estamos esperando unos recursos que nos van a llegar de la nación, una gestión que ha venido realizando el señor gobernador, el doctor Julián Gutiérrez Botero. Y ya él envía, se está tramitando vigencias futuras para un paquete de 160 mil millones de pesos más y ahí le tenemos asignados 10 mil millones adicionales al municipio de Aguadas para continuar con la pavimentación desde arma hasta la pintada. Y con esto serían unos seis kilómetros más. Con esto llegaríamos ya con la pavimentación hasta el plan del oro. Hoy venimos a anunciar toda la oferta educativa que está abierta a través de nuestro portal y va a estar abierta entre el 6 y el 15 de febrero. Pero particularmente en Aguadas hemos venido adelantando procesos de formación que terminamos en el 2014, terminamos gastronomía, estéticas de manos y pies. Hemos tenido muchos proyectos y el interés ahora es proyectar Aguadas como dentro del marco del paisaje cultural cafetero, como un municipio turístico por excelencia y vamos a abrir el técnico en turismo de la mano de la alcaldía y de la Casa de la Cultura. Estamos buscando que la orientación turística, la vocación turística del municipio vaya de la mano con la gastronomía, con la cultura y que se dé a conocer y podamos potencializar el municipio con guías turísticos que vendan y no que nuestros egresados migren a otras ciudades, sino que traigan al municipio el desarrollo desde el punto de vista turístico. Tenemos una muy buena relación, hay una excelente comunicación y yo diría que son dos equipos interdisciplinarios que se unen para propiciar el desarrollo de un pueblo como Aguadas. Lo primero es que dentro del plan de gobierno de Lucidalba, el programa de gobierno Aguadas ambiental, cultural y turístico, yo destacaría dos hechos fundamentales, los anuncios sobre la infraestructura vial, la inclusión de una partida que en este momento está en contratación, en desarrollo de contratación para aproximadamente dos kilómetros más de pavimento en la vía Aguadas Armas La Pintada, pero también la gestión que realiza de aproximadamente 10 mil millones de pesos más para poder en el paquete de los 160 mil millones de pesos del departamento continuar para poder incluir otros 6 o 7 kilómetros más. El turismo ha sido un dinamizador de la economía del municipio, apoyado en la cultura, razón por la cual esa obra de infraestructura es vital, vital para el desarrollo del municipio, en la parte cultural, turística y ambiental. Y la segunda gran novedad, diría yo, la segunda, fueron muy importantes muchas, todas, pero la segunda gran novedad la tenemos nosotros en la presentación ya de las actualizaciones de licencias ambientales por parte del doctor Raúl Jiménez, director de Corpo Caldas, y la entrega al gerente de Hidroarma, doctor Saulo Montoya, de las actualizaciones de las licencias ambientales para el proyecto Arma Cañaveral. Ese proyecto generará regalías y será prácticamente la vena de financiamiento hacia futuro del municipio de Aguadas, razón por la cual la considero tan importante, puesto que al tener unos ingresos fijos de regalías, teniendo la protección ambiental, teniendo las vías buenas y promoviendo la cultura como se ha estado haciendo, Aguadas será el polo de desarrollo del norte de Caldas y un referente necesariamente para el país y para el exterior. El de la central hidroeléctrica de Hidroarma, que ya tiene todos los documentos y todas las autorizaciones de Corpo Caldas. Otro anuncio importante está relacionado con las vías secundarias, específicamente con la vía Arma La Pintada, en la cual ha dicho que se hará una inversión representativa para hacerle mantenimiento al puente sobre el río Cauca, puente que está necesitando con urgencia ese proceso de mantenimiento. Ha hecho anuncios también importantes en materia de desarrollo comunitario. Nos han orientado y nos han ayudado a todo el proceso para formar un fondo de apoyo a la gestión comunitaria, que también es un logro muy importante. Y hemos recibido donaciones en materia de deportes, en recreación, en lo de hábitos saludables. Hemos de verdad, estamos de fiesta. Y yo no tengo sino que decir gracias, muchas gracias, gobernación de Caldas y equipo de trabajo. En la historia de Aguada, lo escuchábamos en el parque principal, en 200 años de historia, difícilmente un gobernador del departamento venía con todo su gabinete, con los institutos descentralizados, con la asamblea departamental, pero además con propuestas y con noticias tan buenas como el capítulo de Hidroarma, el proyecto hidroeléctrico más importante de Sonzón, en Antioquia y Aguadas, en Caldas, dos departamentos vecinos, dos departamentos hermanos, Antioquia y Caldas, unidos por una importante obra, que sin lugar a dudas va a dinamizar la economía de Aguadas, pero además va a ayudar a mejorar la condición y la calidad de vida de las personas que aquí habitan. Hoy el gobierno departamental y la asamblea departamental estamos trabajando de la mano, sentimos que los municipios nuestros, aquí no solo Aguadas, sino todo el resto de departamentos, requieren de compromisos de la clase dirigente, de los administradores, y aquí hay que hacer un reconocimiento especial a nuestra alcaldesa, Lucidalba Duque de Gómez, junto a su esposo Iván Darío, han llevado de la mano a este pueblo aguadeño, un pueblo culto, un pueblo que históricamente ha sido bien educado y que cada día entendemos por qué va mejorando, y eso es lo que queremos hacer nosotros desde la asamblea, acompañar las buenas propuestas, acompañar el liderazgo del gobierno departamental, pero ante todo el compromiso nuestro será con la gente de Aguadas y con la gente del departamento de Caldas. Más de 10.000, más de 10.000 a las arcas de los pobladores de Aguadas, porque gana la vivienda, gana el agro, gana la educación, gana la salud, de manera que es una visita con un rotundo éxito. Un gobierno departamental comprometido con el desarrollo de un municipio maravilloso, este, el municipio de Aguadas. Hasta el próximo programa. Amigos y amigas de Oriente C, por 20 años he acompañado a las comunidades del oriente antioqueño y he estado en estos sitios que escondió la guerra. Por 20 años he acompañado los procesos y los proyectos de las comunidades del oriente antioqueño. Primero desde el programa Calidoscopio de Teleantioquia. Después, desde el programa Oriente C, en Cable Noticias y ahora en Cosmovisión. Hoy hemos abierto una página web para seguir mostrando los procesos, los proyectos, la esperanza, los sueños de estas comunidades y estos sitios maravillosos que escondió la guerra, pero que hoy hacen parte de la esperanza y del futuro de esta región. Gracias. 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 Gracias.